Vamos, ahí vamos, ya mejor. Hay una pequeña dolencia todavía, pero aquí estamos, aquí estamos al cien. Claro de que sí. Una princesa de pastel. Sí, claro, hoy tenía que verme de cuento. Entonces, estoy de cuento hoy. Y te ves. Vamos a los ensayos. El reto de esta semana es jazz contemporáneo. No, si me siento una bailarina profesional con este género, de veras, gracias. Esta es mi tercera semana y empiezo a sentir los estragos de la competencia. Y no por lo pesado, tampoco por lo cansado, sino porque en uno de los ensayos hasta sangre hubo. ¿Verdad, Violeta? No, 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 no. No, no. Puesto un papel. Fue un lleguesito en la punta de la nariz. Es que fue mi dedo completo en tu nariz. No pasa nada, no pasa nada. Yo sentí mi dedo entero en tu nariz. ¿Cómo crees que va a meter todo esto en mi nariz? No, güey, pero para que lo taparas. Y sentí mi dedo entero en tu nariz. Tuve un accidente penosísimo con el pobre Luis Fer O sea, literal, mi dedo entró a su nariz Fue sin querer, lo juro Pero me espanté mucho Es que no quiero que vayamos Que vaya a empezar la primera calgada y tú Si eso pasa, puede suceder el jueves Sigue Cada vez más nos acoplamos así, push on Luis Fer y yo Y ya, tan es así que ya nos pusimos un super nombre Los Minimi Me hicieron un tratamiento para prevenir lesiones Porque este paso veo tantas lesiones a mi alrededor Que yo no quiero caer en eso Así que más vale prevenir Pues entonces con cariño los Minimi Violeta y Luis Hernández, señal y estrellas A bailar I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own They can say, they can say it all sounds crazy They can say, they can say we've lost our minds I don't care, I don't care, I don't care if they call us crazy Run away to a world that we design Every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams is all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make A million dreams for the world we're gonna make ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Chiquillos, no sé, nos enchinaron la piel, le agarré Véngase para acá ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando andamos muy sensibles, oye, ¿qué pasa? Yo no sé si, yo no sé si es Yo no sé si es mi edad Yo no sé si son los astros ¿Será la hormona, man? Me conmovieron hasta el llanto Quiero decirles Son muy hermosos Son muy hermosos en todos sentidos Son profesionales Son entregados Son muy talentosos Los dos aparte son estupendos actores Porque los he visto a cada uno Urge que me los pongan como pareja en alguna novela o algo O en una película O en una obra de teatro Porque en verdad lo que provocan ustedes En mí y seguramente en la mayoría de la Gali está igual Es bello Gracias por su entrega Gracias por contarnos historias Lo que hacen ustedes cuando llegan a este escenario Es que nos cuentan historias Y nos involucran Y nos conmueven Y son hermosos Yo no sé si ustedes dicen que son los mini-me Para mí son mis chiquibonis De verdad, gracias por jugar como lo hacen Por disfrutar mientras juegan Porque nos contagian Gracias Latin Violeta, Luis Fernando De verdad, felicidades Qué buen trabajo acaban de hacer en la pista de baile Imprimieron bastante fuerza Muy buena energía No desbordada Siempre cuidada Y sí la desbordaron Cuando tenían que desbordarla Perdón Y Los disfruté Del inicio al final Lo único que les quiero decir Es, Violeta, por favor No le vuelvas a meter el dedo a Luis Fernando O si no, una mala puntita Ahora sí Ahora sí renuncio Ya, mejor me callo Yo no sé Pero yo la vi Sonreír Me gustó mucho que Que por primera vez veo A Violeta Que está con otra actitud Porque siempre es su misma cara Como si estuviera actuando Ahí en un programa de los sábados Que la vi la otra vez Digo, ¿está bailando o está actuando? Como que como mucho Como acartonada Y ahorita La vi realmente Diferente Sí No metas nada Donde no tienes que meter Pero Córtate las uñas Ya, ya Eso fue lo que noté Que ahí las tenías largas Sí Y aquí Eso Desde cuando Que se lo quería Recomendar a las parejas Porque las uñas Pueden ser mortales Para cuando trabajas Con la pareja Sí Eso Qué bueno que las cortaste Hubo fallitas Chiquitas De transición Ya empiezas Ok, ya termino Sí ¿Qué pasó, mamá? Hubo pequeñas transiciones Que estuvieron falsas Como las corridas Cuando te desplazas Sí Hay que ver Cómo te desplazas En qué actitud Pero no en una forma Tan naif De correr Como boba Porque no estabas Haciendo cosas bobas Sí Pero tus formas de correr Eran un poquito Como falsas Sí Nada más Bien, pero bien Muy bien Nuestro director Ariel Cuando se hacen realities Y cuando se hacen competencias Para la televisión Siempre se critica Porque dicen que es entretenimiento Ustedes han puesto Claro que se puede hacer arte Hoy Vi una interpretación digna De un trabajo artístico Felicidades Venga Entonces ¿Qué está pidiendo el foro? Andrea Legarreta A ver, a ver A ver Se controlan A mí no me tienen que pedir nada Para mí es un 10 Muchachos Que disfrute verlos De verdad Ay, dolor ¿Qué? Llámale Oye Entre ustedes dos Van a ver Con mi mujer Siempre me golpean Te vi la cara Te vi babeando Nueve Maestra Emma Ocho Ocho también Que parece 10 27 puntos Vámonos a Max Se tuve escalona Pero a mí me conmovió Mucho Me pareció precioso Me encanta